... Las imágenes que estamos visualizando en la cámara de Juan Carlos Gómez vemos la presión de un colectivo que por esquivar un vehículo el mismo se colió y colisiona contra una jardinería que está realizando la gente de la gobernación del estado Vargas en lo que es la avenida intercomunal de Macuto con un resultado de conductor del cual para el momento no contamos con su nombre presentó un traumatismo del miembro inferior izquierdo específicamente del tobillo podemos visualizar que en un colectivo repetimos nuevamente de la fruta Castellamarca-Lavallega del general Zublé al parecer al parecer control no nos sigue esquivando pues generando una colisión para no causar daños menores el conductor fue trasladado por el personal de protección civil municipal al seguro oficial de la guay la policía del estado Vargas controlando el tráfico de vehículos la policía del estado Vargas controlando el tráfico de la guay el tráfico de la guay